Crónicas desquiciadas de Indira Paez es una puesta en escena que nos presenta diferentes acontecimientos en la vida de ciertas personas que nos plantean sus sentimientos desde diversos planos emocionales. Un hombre al cual el sexo no le agrada, una pareja feliz que no vive en el mundo contemporáneo y donde su felicidad no encaja, una mujer que se queda sola al terminar con su pareja, una mujer que confiesa sus secretos, un hombre con un trastorno muy particular o una mujer a la cual la maternidad no le causa gracia. Diversión garantizada con estos desquiciados personajes que te harán identificarte con alguna de sus historias o con todas, ya que pasa todo lo que pensamos y que casi nadie dice. Bajo la dirección de Ricardo Bianchi actúan Adrián Rubio, Aletita García, Audrey Moreno, Daniel Martín Campos, Erika Ramírez, María Rebeca, Ricardo Bianchi y Sergio Raboso. En la función de estreno contaron con el apadrinamiento y actuaciones especiales de la actriz Alejandra Ley y el actor Luis Fernando Peña. Se presentan todos los viernes a las 9 de la noche, del 7 de julio al 22 de septiembre, en el Foro Teatral Cultural Belsín, ubicado en Sempoala, número 90, Colonia Narvarte. Sus redes sociales, Twitter, arroba Foro Belsín, Facebook, Foro Cultural Belsín. Para Disección Radio, Sandy Moon.